A ver si tengo suerte hoy. Ofertas de empleo en Facebook, Twitter, ofertas de empleo en el site. Mónica busca trabajo desde su smartphone gracias a la aplicación creada por Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de la localidad granadina de Vélez de Benaudaya. El epicentro de lo que es el proyecto sería la página web. Entonces la aplicación móvil era para tener más facilidad a las personas, aquellas que a lo mejor les resultara más cómodo, en lugar de escribir guadalinfo-videocurriculum.com, directamente pinchar un toque y redireccionar a las ofertas de empleo. O sea, dar facilidad a la hora de buscar empleo. Y el portal Guadalinfo Videocurriculum publica 100 ofertas diarias de ámbito nacional y europeo. Hace poco que llevo utilizando la herramienta, apenas unos meses porque he quedado en desempleo hace muy poco. Pero sí es verdad que algunas ofertas son interesantes, aunque todavía me cuestiono el tema del traslado. Además de consultar ofertas, el portal permite al usuario colgar su videocurriculum. Y asesora de empleo, que es el último trabajo que he realizado en la agenda de Andalucía. Al que pueden acceder las empresas, también ofrece asesoramiento para los que decidan lanzarse por la senda del emprendimiento, porque el objetivo final de esta herramienta es... Que llegue a todo el mundo. El hecho de estar los dinamizadores implicados ayudan a que todas las personas, de los pueblos de menos de 10.000 habitantes o de más de 20.000 habitantes, puedan acceder a la búsqueda de empleo de forma gratuita, sobre todo gratuita. 69 municipios de toda Andalucía ya se han adherido a un proyecto que pretende facilitar la búsqueda de empleo a los demandantes de los núcleos rurales. 69 municipios de toda la búsqueda de empleo 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 de